¡Solgando, alimentación de tibia, colgadura, planta, control! Aquí estamos coltando, marcación de voltaje de corriente, velocidad de galámpica. ¡Solgando, alimentación de tibia, colgadura, planta, control! Un poco, a ver... Avance de motores, electrificación de alambre, control de motores, planta de sal. ¡Solgando, alimentación de tibia, colgadura, planta de sal. ¡Solgando, alimentación de tibia! ¡Solgando, alimentación de tibia, colgadura, planta de sal.